... Bueno, todos tenemos claro, el Festival de la Canción de Viña del Mar está suspendido por primera vez en su historia, además debido a la pandemia. Y es por eso que aquí en Meganoticias hemos preparado el ayer y hoy de este espectáculo, sin duda el más importante del verano, el más importante por lo demás de Latinoamérica. Y nos vamos a concentrar en una década muy particular que es la de los 80. Queremos agradecer al canal de YouTube de Viña del Mar por sus imágenes y los invitamos a hacer un recorrido por la música e historia que marcó a generaciones. Un reportaje a cargo de Carolina Leiva y Antonia Kohler. En el escenario de la Quinta Vergara, los animadores oficiales del XXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La década de los 80 fue, a mi juicio, la mejor década del Festival de Viña. Viña tiene festival. Mira, en el festival uno tiene que jugársela por los primeros tres, cuatro minutos. Tienes tres minutos para transmitir emoción. Viña levanta a un artista o lo hunde. A nivel latinoamericano, te digo, Viña de los 80 tomó también mucha fuerza. Creo que tuvimos la posibilidad de tener artistas en esa época que nosotros no veíamos habitualmente. Era un afínimamento de estrellas en el escenario y la verdad es que venían artistas súper, súper importantes en la época. Viña, oye, vamos a ver en vivo a KC and the Sancho Man. Fantástico. ¡Sí, sí, sí, estén bien! A mí me tocó estar en el show del festival, que le dicen el festival de festivales, que fue el 81, en donde estaba Julio Iglesias, estaba Miguel Bosé, estaba el Puma. O sea, el Puma, con su movimiento pélvico, dejó la escoba. Que manejaba muy bien las dos cosas, porque era un tipo que cantaba muy bien las baladas, pero al mismo tiempo tenía canciones rítmicas que eran la locura. El chévere, chévere y todo lo demás. Sí, bueno, me acuerdo mucho de eso, de José Luis Rodríguez. Estuvo como diez minutos el compadre parado en el escenario, ¿no es cierto? A veces hay que escuchar la voz del pueblo, etcétera. ¡De José Luis Rodríguez! Y la gente estaba gritando, además que era una cosa entretenida, el gallo era un seductor del minuto uno. La verdad es que en esa época también era muy importante la parte folclórica. Estos shows no eran tan largos, no eran estos recitales que se hacen ahora de dos horas de cada artista. Era un artista que venía a hacer un gran show y la competencia que era muy importante. Hoy presentaremos ocho canciones en la competencia internacional, pero antes... En los años 80 la competencia era importante. Uno se acordaba de las canciones que habían ganado. La canción seguía sonando en las radios por largos meses. Era como la canción del verano. La canción que ganaba el festival la seguíamos cantando todo el año. Rafael Lacarrán fue todo un suceso. Porque en esa época como que cantar y bailar al mismo tiempo con su ballet era toda una novedad. Sin nada, te pasaban un micrófono que con suerte no tenías ni monitor, tenías que cantar a grito pelado nomás. Entonces era bastante rudimentario, bastante rudimentario. Fue un golazo, fue la canción más exitosa que he tenido en todos estos años de carrera. Y cuando llegó el momento de presentarme en miña, indudablemente la canción estaba arriba. Lo lindo que tiene, yo creo que eso se alcanza con la vida, es vivir las canciones. Yo creo que la Gloria elige las canciones no por azar, sino que porque ella las ha vivido. Buenas noches, festival. Un saludo cariñoso para todos ustedes que están desde muy temprano. El que diga que no se pone nervioso antes de subir al festival de viña o al escenario, la quinta, es un mentiroso. Yo recuerdo que me temblaban las piernas y me sonaban las rodillas, porque se me pegaban las piernas así. Y como siempre he tenido las patitas flaquitas, sonaban huesito con huesito. Y sonaba clac, 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 clac. Y yo un día antes decía, Dios mío, que me dé tifus. Mira, el nervio se transforma en adrenalina pura. Y yo creo que el festival siempre a uno le produce mucha adrenalina antes, durante y por horas después. El éxito para uno, cuando la gente se empieza a mover, ya con eso nos soltamos y nos soltamos, porque los nervios en viña es terrible. La conformación del público frente al escenario es tal que uno es capaz de ver hasta la última persona que está sentada arriba. Que por eso le decían el monstruo, además, porque venía del acerro. Echar a un artista o entregar un premio mejor al artista o pifiar hasta que los animadores no puedan más y tenga que volver el artista al escenario. Yo creo que ahí el público entendió eso. Y lo que la persona o el grupo que ganara la antorcha de plata, porque era el único premio que había para los artistas, era un gran ganador. Y no se entregaba tampoco a la gaviota, la gaviota era para el premio, para el primer lugar, segundo lugar. Pero no se entregaba al artista que mejor, que tenía más arrastro de público, no se le entregaba la gaviota. Ahora en ese tiempo también, para pedir la antorcha a la gente, yo he puesto papel de diario y encendía con el servidor, con fofo, y pedía la antorcha. Pero Viña era el lugar donde tú podías estar allá de arriba, a lo mejor en la galería, pero podías estar viendo ahí a Chayán. Cuando le tocó la primera vez, estaba animando yo, y él me, como lo llaman, se nos colgó hasta de la marrilla, de la escenografía, yo no sé cómo no se le chocutó. Conquistó la Quinta Vergara, te diría yo. Nos unirán nuestras palabras al cantar. Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo. Luis Miguel, un personaje, pero cuando vino, era un niño. Tanto tiempo me un intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. En el 85 fui jurado al festival, invitada, y ese fue el año famoso que canté con Luis Miguel. Las Lolitas lloraban, se desmayaban. Era impresionante. Lo disfruté mucho, me encantaría hacerlo ahora ese dibujo. En ese tiempo, no, la mujer era para estar en la casa. Así se pensaba. Y una mujer humorista. Pero no lo lograron. He llegado aquí intacta. Con su famosa cuatro dientes, que ha sido un personaje muy importante, con Antonio. Pero Antonio como que la secundaba ahí, la bandejaba en el fondo, como se dice. Y la cuatro arriba del escenario con Antonio, ese tremendo hombre, hermoso, maravilloso. Lo amo. Mi Antonio, amor imposible de la cuatro. Somos viejitos ya, Antonio. Nosotros vimos el alcohol en blanco y negro, vos, Antonio. Y era muy divertido porque representante del pueblo, pero al mismo tiempo muy confianzuda con el animador. Entonces, todo el bandejado que hacían era muy divertido. Pero en esa época, te diría yo que fueron más rockeros los festivales. Bueno, los 80, reinó el rock latino, el rock argentino, el chileno. Y claro, los SOA fueron absolutamente devorados por el público en el buen sentido. Eso creo que fue el año 87, donde se presentó su Asterio y GIT, UPA también, Sinena. Eso a mí me impactó. Era el boom del momento, el rock latino. Con su maquillaje, con sus pelos, en fin. Y los argentinos estaban de moda en esa época. Solo así yo te veré a través de mi profesión americana. El cerati, todavía lo tengo acá, no sé, hablando con la gente. El festival de viña llevaba gente exclusiva, la mayoría que cantaba de inglés. Y hasta que llegó la música tropical, de a poquito. Qué entretenido era todo eso, porque cuando estaba Pachuco, estaba la Sonda Palacio, con la Cuanacán y qué sé yo. Era muy entretenido, era una fiesta. Toda la Quinta Vergara bailando. Eso es lo bueno que le tiene la Quinta Vergara, que también baila. Aparte de cantar, de gritar, de llorar, de emocionarse, bailan al mismo tiempo. A mí me impresionó, porque estar arriba del escenario, con una cantidad de gente inmensa, y que cantaran nuestro tema, no sé, es algo que no sé describirlo realmente. Imagínate todos esos artistas en una sola jornada de festival. Era un festival tremendo. Era el evento musical del verano. Ahí, entonces, ya el festival toma un peso súper, súper importante. No solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. ¡CALLEFORNIA! ¡Aplausos!